que lo que es mi gente aquí R de Angel y sean bienvenidos a un nuevo video mi gente en este video me acabo de comprar una gran Cherokee, una Jeep Cherokee para chipeo, ya ustedes saben que lo que es, fui a la tuñela, la puse ya ustedes saben que lo que es como es solamente para chipeo, espero que dejen su like, se suscriban mi gente dejen su like para que Youtube recomiende el video a otras personas y así más personas puedan ver este contenido y según a más personas chipeo de Roblox así que vamos allá, estamos en el medio de la calle, claro que vamos a un chipeo clandestino aquí, que pase lo que tenga que pasar, vamos a poner musiquita para empezar también Dicen fíjense bien en esta parte, estoy escuchando un malandro de Jomel el Meloso y alguien quiere apagarme con una música pero desde que yo lo apago se va no te hace que niña, 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 niña... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!